está un airazo de horrible wow hay que tener mucho cuidado si no hay forma de salir pues no salgas wow está un airazo horrible si no tienes necesidad de salir no salgas bueno amigos nuevamente te saluda el presente hoy por la front California to the world aquí está horrible este día 26 de enero hay que tener mucho cuidado mira mira el conmigo mira el conmigo